Hoy es viernes y tenemos video A bailar Me encantaría contarte algo que he estado soñando durante más de 3 años Bueno, 5 Llegar a ser tan grande como los que están en las primeras páginas de YouTube México Y creo que lo lograré este año Me encanta saber que estás aquí porque te gustan las pendejadas, las cosas idiotas y un estúpido hablando Yo quiero contarles algo que puedo hacer con mis ojos y que nadie en YouTube lo hace Así que este es el momento, así que disfrútalo Vas a ver el mejor truco hecho en cámara No, la neta no tengo ningún truco, nada más quería que te quedaras como idiota y Yo soy Falcon y estoy aquí Es difícil ser un YouTuber La maldición de los comentarios, los trolls, los haters Los amo Se siente feo que te llamen por teléfono de un número desconocido Y te digan, deja en paz a esa chica Está metida con gente mala No te conviene Por eso te morré de mi Facebook, por eso te morré de Twitch, de todo, te morré Me acuerdo una anécdota cuando me metí espagueti con queso en el culo Nunca has metido espagueti en tu culo y luego te lo comes ¿Qué? Porque tú eres mi mejor troll en este canal Aquí en el comentario Sí, acá abajo Y mis pelotas en mis buras Vamos a hacer un comentario bien random Así que comienzo yo Tengo nalguitas de perro parado Ahora te toca a ti Sí, acá bajito Si no, no haré el bailecito el próximo video Comenta lo que quieras, lo más random Y sígueme en todas mis redes sociales De Twitter, de Facebook Y suscríbete a mi segundo canal El Coyote Cojo Recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Volcone Y tú no ¡Ja, ja, ja!